La llevo en mi cantón rodeado de mis convoys Si no por el barrio también la rolamos Con cigarros prendo y todo se relaja Unas retas en el play, nomas pa' ver quién es quién Pero a veces me destrampo si nos pega la lojera En breve nos activamos Acocamos un motivo, nomas te pique en la cresta Y le marco a los camaradas por si acaso sale algo Pa' de su orden somos durados La música me inspiró y buenas detrás me dio Cuando en las calles andaba de malandro No somos nuevos ni tampoco imitamos Los que me conocen bien saben que soy real no fake Cuando abajo de la lupa me centro bien el mijal Y siempre camino despacio Radicamos en Tijuana Ahí me miran bien placoso con los ojos colorados Y una tonta por un lado Nada más que quede claro El peligro me apodaron Que buen peligro viejo Pa' todos No olvido a quien me apoyó cuando todo comenzó Con los rubios saben que al millón estamos Firme con el señorón que pa' el cielo se marchó Con pancabier se le sigue recordando Que buenas amanecidas nos pegábamos seguido Cuando íbamos para el rancho También allá por mi cuadra no le pegábamos seguido Cotorreando con mi gente y fuerte suena codiciado Y unos botes destapando Me la llevo en mi cantor rodeado de mis convoys Si no por el barrio también la rogamos Un cigarro prende y todo se relaja Una retaza en el play Nada más pa' ver quién es quién Pero a veces me destrampo Si nos pega la lojera En breve nos activamos No ocupamos un motivo Nada más que pique en la crezca Le marco a los camaradas Por si acaso sale algo Pa' el desorden somos bravos Y que suene codiciado Puro codiciado loco Próximamente El peligro Ay, ay, ay Samuel Siderola Ay, a la patrulla La privada Live